Estamos este martes, muy pero muy buenos días, bienvenidos a la primera línea de la información, soy Claudia Mollinedo, es martes ya 6 de abril, gracias como siempre, gracias por acompañarnos querida Andreina, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, mi querida Claudia, muy buenos días. Andrea, Claudia, a todos los que están en casa o ya están en el trabajo, así es, vayan preparando el café, el té, lo que prefieran, porque tenemos demasiada información, así es que arráncate mi Clau, primero lo primero. Primero lo primero, Ashley, a nombre de todo el microcorro, muy pero muy buenos días, son las 6 de la mañana con un minuto, tengo que contarte. El Atlas antes de la América quedó libre de cargos por violencia familiar, mismos que se le impusieron en marzo del año pasado, el ecuatoriano cumplió con todos los requisitos que su expareja, Luceli Chala, le había solicitado para que le quitaran la demanda, los detalles los tenemos más adelante, por el momento los invito a que continúen con nosotros y regreso con ustedes, Nina y Clau. Así es, Ashley, tenemos un seguimiento pertinente. Bueno, y toda esta polémica llegó hasta el día de hoy. Es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido México y me duele la verdad que en una entrevista para Los Ángeles Times reveló que no tiene planes de regresar a la selección azteca, quiere estar enfocado en ser el mejor jugador de la Major League Soccer y conseguir un título con el LAFC, equipo donde pues está militando ya tiene un tiempo. La verdad es que sí lo ha hecho muy bien en este equipo angelino, la puerta a la selección mayor no vengas a quererla abrir, a la selección menor la puerta, se cierra parejo. Entonces, pues bueno, ahí están las declaraciones, la verdad que nos duele porque talento, todos conocemos el talento que tiene este jugador que está desperdiciado jugando en Estados Unidos y está desperdiciado cuando podría estar brillando en cualquier equipo europeo. Pero bueno, ahora regresemos a México porque el día de hoy Cruz Azul enfrenta al Arcahalle de Haití en la ida de los octavos de final de la Conca Champions. Y precisamente Juan Reynoso aceptó que dejó a los jugadores titulares por un tema de desgaste físico, no porque menosprecien al rival, escuchemos a la estratega. Dándole la mayor seriedad. ¿Qué jugadores les dan más juego? ¿Quiénes juegan los 90 minutos? ¿Quiénes no? Para prevenir todo este tipo de lesiones o una sobrecarga muscular. Pero bueno, ahora hablemos de Renato Ibarra, jugador del Atlas y exfutbolista de la América, que quedó libre de cargos de violencia. Con este tipo de actitudes perteneciera a la institución azul crema, que no iba con los valores y pues bueno, lo mandaron al Atlas para que se les olvidara por ahí. Y bueno, ya dicen que después de este tema regresaría a las águilas. Vamos a estar muy al pendiente qué es lo que pasa con este tema. Por el momento regreso con ustedes y nos vemos más adelante que tenemos información de mi torneo preferido, la Champions League. Dicen por ahí, pero es esta por verse, querida Ash. Te vemos más a este caso de Cambridge Analytica. La sanción, por cierto, a Facebook por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de 87 millones de usuarios. 5 mil millones de dólares, es decir, más de 100 mil millones de pesos. La mayor pena jamás impuesta a una compañía por violar la privacidad de los consumidores. No era para menos. La red social diseñó un test de personalidad que recolectaba datos que posteriormente vendió a Cambridge. Compañía pues dedicada precisamente a eso, a crear estrategias de comunicación en el marco de las elecciones del 2016 en Estados Unidos, específicamente en este caso y modificar el comportamiento de la audiencia en lo que fue una elección extraña donde Donald Trump resultó electo presidente. Muchas voces se alzaron al respecto y Facebook tuvo una caída del 7% en sus acciones. Luego de ello, nos queda claro que cuidar lo que compartimos a la hora de navegar en Internet es pieza clave. Aquí algunos consejos desde la primera línea de una investigación especial para evitar ser hackeado mientras navega en la red. Recuerde que estamos en época electoral. El fin se me hacen hermosos. Y bueno, no hay excusas para no hacer ejercicio al estilo del hexatlón. Este pequeñín. Está buenísima esta imagen y con ello nos despedimos. Hasta aquí nuestra cita en la primera línea de la información. Gracias por acompañarnos. Gracias por madrugar con nosotros. Por supuesto, mañana nos esperamos con mucha.